Prácticamente me enfoqué todo el año, sí tuve muchas competencias durante el año y me sirvieron para irme midiendo y saber dónde estaba parado. En cuanto a competencias siguientes, el calendario es extenso por lo que no solo hago el triatlón y también hago el ciclismo, el duatlón y es extenso el calendario. Así que nos enfocaremos como entrenador Gonzalo Teleche a ver qué fechas son las que nos conviene hacer. Por ahora, fijo seguro el campeonato argentino de triatlón sprint que se realiza en Alma Fuerte en Córdoba a fines de abril. En cuanto a sensaciones, para mí es lo más, lo soñé el primer día que terminó el Ironman. El año pasado, en el 2022, me propuse este año, si se hacía de nuevo, tratar de ganarlo. Y bueno, por suerte este año se me dio y se me dio acá en casa, así que con toda la gente es algo muy especial para mí. Gracias. 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 Gracias.